Bienvenidos, que gusto saludarlos, acompañarlos en la continuidad del trabajo magnífico que ha hecho nuestro amigo Guillermo, que está pasando allí. Gracias por todo. Y nos movilizamos de la mano de Iván Zagrosky. ¿Qué tal Iván? ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo le va? Bien, pensando en lo que ayer contaba Gabriel Morini y hoy vamos a revivir en algunas notas sobre el proyecto de hacer leyes que permitan dar más palos. Y palos se estaban dando en Jujuy. Anoche, siguiendo a Darío, en el destape nos enteramos en uno de los clásicos, primero C5N, lo que estaba sucediendo en Jujuy. Sí, efectivamente. Hubo, Víctor, hubo una entrada, como hacía muchísimo que no ocurría en la historia argentina, a una universidad como la de Jujuy y hasta el decano, por no decir que el decano fue el que llevó la voz cantante, rechazó estos quehaceres. Quien salió a justificarlo, Víctor, fue el gobierno de Jujuy a través de un comunicado. Y ni hablar lo que está diciendo Telam. Telam da versiones encontradas sobre un operativo policial en una facultad de la Universidad Nacional de Jujuy. Pero Telam es una vergüenza, ya sabemos, así que lo vamos a apartar del eje que vamos a utilizar en nuestro programa. La realidad es que los muchachos estaban haciendo un asado, estaban pasando un buen momento a lo que tienen derecho, y la policía, pasando por encima de leyes, reglamentos, etcétera, entró allí, se llevó a algunos detenidos, protagonizó un escándalo, y se ha suscitado algo que genera una enorme preocupación, incluso en el aula itinerante, en la plaza del Congreso, vamos a tener quienes harán manifestaciones respecto a lo preocupante que es esto. Porque fue en las mismas horas en las cuales se está presentando un proyecto en la Cámara de Diputados, para que haya leyes que amparen todavía más el deseo que tiene el gobierno de apalear a todos los que protesten. ¿Sabe, Víctor Hugo, que en un rato vamos a estar mostrando por qué fue ilegal lo que hicieron las fuerzas de seguridad de Jujuy? Estamos hablando de la ley 24.521, y por qué la ley provincial que invoca el gobierno de Morales, está muy por debajo, por un tema de estatuto, de la ley de educación que vamos a comentar en minutos nada más. En el instante vamos a estar realizando notas pertinentes, pero prestemos atención, represión en Jujuy. Se trata de Jujuy, noche de los bastones largos en Jujuy. Alguien dijo alguna vez, bastones largos por las ideas cortas, y da la impresión de que esto es lo que ocurre. Pero Jujuy ya es una demostración de proceder de la justicia y de la policía, que habla de un Estado que parece haberse salido del Estado Nacional que integra. Convertirse en verdadera excepción ya de lo que es la capacidad para reprimir, porque allí se fue demasiado lejos ayer, a quienes no estaban haciendo absolutamente nada malo. No vale la pena decirlo. Me parece que uno pierde el tiempo expresándolo. Entraron a palazos a llevarse detenidos a personas que no saben todavía de qué los acusan. En una universidad nacional, Víctor Hugo, que es de la que estamos hablando. A ver, acá hay dos cosas me parece para destacar. En marzo, creo que fue marzo pasado, y me corregiré en minutos si esto no es así, hubo audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentadas por el CELSE y algunos gremios, por la criminalización de la protesta social en Jujuy. Preocupados puntualmente por eso. Si bien esto no es directamente la represión de la protesta social, es familiar directo. De hecho, yo diría que es peor, porque era un centro de estudiantes, el presidente de un centro de estudiantes y varios militantes más, dentro de la universidad y la policía ingresando a esta casa de los estudiantes. Dentro de poco vamos a empezar a tener problemas con el pelo largo y con la barba. Los estudiantes tuvieron el problema, te digo, se acaricia el súper. Pero, ¿vendrán cosas de esta naturaleza? Da la impresión que la avanzada, la escalada, es indetenible en cuanto a la vocación, la voluntad, la decisión, también la necesidad del gobierno de reprimir en el marco de una situación social que mucho le preocupa. Entonces ve, estudiantes que están reunidos, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué querían ahí en la Facultad de Ciencias Agrarias? En la Universidad Jujeña. ¿Qué estaban haciendo? Y ya se lo empiezan a preguntar, todo les resulta sospechoso, y entonces van para ver de qué se trata. Es muy penoso. Vamos a ir súper a la plaza del Congreso, que algunos dicen la plaza de los dos congresos, nada más que como una aclaración. El monumento es de los dos congresos, la plaza del Congreso. Así está el aula itinerante, la maravillosa escuela que allí han construido, y en ese lugar lo tenemos a Francisco Urrutia. Pancho, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? Buenas tardes con el móvil en esta escuela pública itinerante, frente al Congreso Nacional. Ya estamos en el interior de la misma, estamos en el interior del aula, de un lugar donde un momento u otro va a arrancar esta conferencia de prensa, de los gremios docentes con alcance nacional, para repudiar lo que ha ocurrido el miércoles por la noche en Jujuy, esta irrupción policial de la provincia, con varios patrulleros deteniendo al presidente del Centro de Estudiantes, y también a otros jóvenes estudiantes. Mientras tanto, afuera, estamos filmando los detalles porque en minutos nada más van a arrancar distintas orquestas infantiles, juveniles, también para dar el presente y dar el apoyo a esta lucha docente. Aquí ya está armado el aula, las sillas, donde van a estar los distintos representantes gremiales, y en el pizarrón, te quiero hablar, Víctor Hugo, dice, viernes 14 de abril, Escuela Pública Itinerante, desde que abrimos las puertas, pasaron más de 27.000 personas apoyando nuestro reclamo, lo que grafica la dimensión, la repercusión que ha tenido esta iniciativa de los gremios frente al Congreso Nacional, con distintas actividades, y como te decía, en minutos nada más, afuera de la escuela, el concierto que van a dar las orquestas sinfónicas juveniles, de distintos barrios de la capital federal, de distintas localidades del conurbano, y acá adentro, en el aula, en minutos nada más, el inicio de esta conferencia de prensa con los representantes gremiales, para repudiar lo que ha sucedido el miércoles por la noche en la provincia de Jujuy. Sí, Jujuy, donde nos atiende ya mismo el decano Mario Bonillo, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy. Decano, es un gusto saludarlo, aún lamentando la motivación que nos mueve. Muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Tenemos imágenes precarias, si se quiere, en la velocidad con la que se buscó la información. Esas imágenes que contienen, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí? Bueno, eso es... El predio a eso, que ya está avanzado ahí el video, se ve cuando la policía entra, está adentro del predio de la universidad, y lo sacan a este chico, que es uno de los dirigentes del centro de estudiantes, consejero estudiantil, asambleísta universitario, lo sacan de adentro. El chico no mostró ninguna resistencia, simplemente se presentó como uno de los dirigentes, le pidió que se retiren del predio de la universidad, porque no... Le pidió, le preguntó si había reenjudiciado algo, y se lo llevan detenido, y ese chico es uno de los chicos que está golpeado, lo han largado el otro día, y le están golpeados, han hecho la denuncia, todo. Bueno, ahí se ve también cuando cierran el portón, o sea, es claramente de que salen de adentro del predio de la universidad, son 40 metros que han entrado, y después nos llamó la atención que... la policía dijo que habían actuado desde la vereda, cuando se dieron cuenta que estaban los videos, se retractaron, dijeron que la autoridad del centro le había permitido entrar, pero casualmente la autoridad del centro es el que lleva el detenido, así que, bueno, un atrasado, estamos bastante preocupados por este accionar, digamos, que tiene muchas implicancias simbólicas, todo el sistema universitario está recubriando esto. Bonillo, ¿cómo le va? Iván Llegros, que los saluda. ¿Tenía orden judicial la fuerza de seguridad? ¿Cómo fue, don? ¿Tenían orden judicial? Porque es algo de lo que esgrimieron, como uno de los... Yo cuando me apersono, porque yo llego a los pocos minutos, porque así que cuando se estaban llevando esos detenidos, los otros se ven refugiados dentro de los vehículos que estaban adentro del estacionamiento, para no ser detenidos, por lo tanto ya si lo querían, para llevarlo tenían que romper los vidrios, romper las puertas de los autos, y estuvieron un rato ahí rodeándolo, y bueno, después se fueron, y yo llegué ahí, a los segundos, y ahí me dirigí a la comisaría, el oficial que estaba a cargo, le pregunté, le pedí la orden judicial, porque quería leerlo en fundamento, y me dijo que no había orden judicial, entonces le planteé que había un irregularidad en el procedimiento, que a priori era ilegal, por la ley de educación superior, no permitía la entrada de la fuerza, sino que no había por orden judicial, o de autoridad competente, autoridad como el caso de Cano o rector, me dijo que no, que la orden era del jefe, le pedí el teléfono del jefe, me dijo que no, que no sabía cuál era el jefe, y bueno, eso me llamó más la atención, entonces, ¿cómo no va a saber de qué jefe viene la orden? No, me dijo desde la central, y en la central a esta hora no hay nadie. De Cano, ¿puede poner en contexto esto que ha ocurrido? Es decir, darle un marco, no debe ser un hecho aislado, de otras situaciones que se dan en Jujuy, ¿o usted piensa que no tiene nada que ver con esa problemática de provincia aparte, por sus comportamientos en la justicia, y ahora también policial, que se le atribuye a Jujuy desde hace un tiempo? Mire, se va a sentar un juicio, lo que sí yo le planteo es que estamos muy preocupados, la cuarta vez que la policía en un año y medio entre en la universidad, nosotros como consejo superior incluso, hemos hecho un llamado de detención, en una de esas ingresas, a la Facultad de Humanidades, y hemos planteado a la provincia, digamos siempre pensando en la buena fe, que hay un desconocimiento de la fuerza en cómo operar, le hemos planteado desarrollar un protocolo de acción para evitar estas cosas, pero bueno, acá estamos en la cuarta situación, y mucho más grave, digamos, con detención de alumnos, y con, además han sido golpeados los alumnos. Bonillo, discúlpeme, nosotros hablamos hoy en la radio, y no, o yo no lo advertí, usted no me dijo esto, que es la cuarta vez que entra la policía a la universidad. La cuarta vez, sí. Y las tres anteriores no nos entramos porque no hubo detenciones, estimo. Han sido menores, claro, han sido menores, menores, de intensidad, digamos, pero han existido, sí. ¿Con qué argumento más que el que uno puede suponer que es el de amedrentar, digamos, cuál es el argumento formal, por llamarlo de algún modo? Mire, hay unas que han sido, la mayoría han sido con el argumento de una supuesta contravención, una supuesta contravención, que en este caso han querido justificar también, diciendo que había una contravención, y que con eso tenían que justificar el faltar a una ley, a una ley nacional, algo básico, digamos, no pueden desconocer la famosa pirámide de Kelsen, no pueden desconocer, y a la edad no conocerla, digamos, ¿no? Es gravísimo. Han faltado una ley nacional para una supuesta contravención, o sea, realmente esto es gravísimo. La mayoría de la veces ha sido por eso, después de otra han sido teóricamente por una falsa denuncia de que había derrame de tóxico, y apareció una especie de comando dentro de la, eso fue en mi facultad también, justo un día que yo y el vice decano estábamos de viaje, y había quedado un profesor del consejo académico a cargo, o sea, nos llaman la atención todas estas cosas que realmente se están repitiendo, y bueno, y ahora con la intensidad, ¿no? que tenemos jóvenes que han sido golpeados, han hecho la denuncia, todo, realmente estamos preocupados en cómo está manejándose la fuerza. ¿Cómo están los muchachos? Bien, bastante shockeados, bueno, uno de ellos no puede, no puede hablar mucho, porque fueron, digamos, es lo que hemos hecho la denuncia, para que se investigue, pero han sido bastante maltratados, digamos. ¿Alguien ha pedido disculpas? ¿Alguien se ha dirigido a ustedes desde sectores de gobierno? No, porque, y además el vicegobernador y el gobernador están de viaje, así que lo único que hubo es una conferencia de prensa del jefe de policía, y un poco tratando de cumplirse con esto que les comento, digamos, que ellos han actuado, primero dijeron que habían actuado en la vereda, cosa que después cuando todo el mundo veía los videos, se dan cuenta que habían entrado 40 metros adentro de la universidad, y los hacen chicos de 40 metros adentro. Telam, que, la agencia Telam, que eso está avanzando hasta convertirse en una vergüenza nacional, titula, versiones encontradas sobre un operativo policial. ¿Me puede decir usted cuáles pueden ser las versiones encontradas al respecto? No, lo que pasa, lo que pasa es que hay algunos medios que realmente yo lamento, y hablé con uno, que directamente están sentando juicios de que estos son chicos vagos, borrachos, que había, era una fiesta sin control, que perjudicaban a los vecinos por la música fuerte, o sea, están tratando, como se diría, de embarrar la cancha para esconderlo, algo que es gravísimo, digamos, para todo el sistema universitario. claramente están que todas las universidades, incluso aquellas que tienen rectores del color político del gobernador de acá, de los radicales, que han salido repudiando este hecho. Bien, una pregunta más, sí. No, no, porque dijo que, si yo no entendí mal Bonillo, que lo habían llamado rectores de universidades que tenían el signo político del gobierno, se me ocurre pensar en el rector de la Universidad de Buenos Aires, ¿lo llamó Barbieri? Mire, no, yo, a mí directamente no, pero me estaba hablando hoy con el rector nuestro, nosotros hemos estado reunidos, y son varias las universidades que están adheriendo, prácticamente todo el fin va a sacar una declaración, porque hay un tema de fondo acá, digamos, o sea, por algo en la ley está ese artículo, ese artículo no se lo hace esto, porque sobraba un número 31, el artículo de la ley de educación superior, y que ponemos acá, y ponemos, bueno, que no entre la fuerza pública. No hay una cuestión de fondo de por qué está ese artículo, el porqué la libertad de cátedra, la autonomía universitaria, y claramente esto es un atropellamiento, eso, entonces claro que todo el sistema universitario iba a reaccionar. Dentro de minutos habrá una manifestación de apoyo desde el aula itinerante de la Plaza del Congreso, así que en contacto con la televisión, si es posible con nuestro programa, podrá ver lo que desde allí tienen para decir los docentes, solidarizándose con esto que ha ocurrido en Jujuy. Jujuy, que ha sido el centro de atención de los últimos tiempos, de unas cuantas injusticias, que uno no sabe finalmente dónde van a terminar, pero ahora que se ha atacado una universidad, por quienes el partido político que han integrado, tienen que ver con la reforma universitaria de 1918, y tanto han aportado en ese sentido, que esto esté ocurriendo con un gobierno, es de cambiemos, pero también tienen una pata radical, la han tenido por lo menos, aunque no sean del sesgo alfonsinista, da muchísima pena. Decano Mario Bonillo, ha sido muy amable, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Vamos a ver, Víctor Hugo, el comunicado, no sé si es de la fuerza o del gobierno de Jujuy, ahí está, del gobierno de la provincia de Jujuy, dice, esto naturalmente estamos hablando del Ministerio de Seguridad, que el personal policial se dirijo al lugar indicado, porque se llevaba adelante una fiesta con música a alto volumen, y no había ningún permiso para su realización. Hay algo interesante, no sé si es de la fuerza o del gobierno de Jujuy, porque lo que invoca, el llamado régimen de Jujuy, que es de la fuerza o del gobierno de Jujuy, que es de la fuerza o del gobierno de Jujuy, que es de la fuerza o del gobierno de Jujuy. Y no hay ningún Mechanismo, es de la fuerza o del gobierno de Jujuy, Gracias. 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 ¿Sabes, Víctor Hugo, qué otra sorpresa que me generó, si bien ya uno cada tanto en estas cosas pierde la capacidad de sorpresa, es qué finitos se pusieron algunos dirigentes de Cambiemos y algunos periodistas vinculados al elenco gobernante con la escuela itinerante, si estaba o no el permiso, si estaba o no la contravención, y cuando las fuerzas de una provincia entran a una universidad nacional, sacan al presidente del centro de estudiantes, lo meten preso por lo que esgrime el oficialismo juzgenio, es una contravención, nada, mutis por el foro, un silencio absoluto. Buen razonamiento, super, y a propósito del aula itinerante, hay que decir que en instantes vamos a estar con la conferencia de prensa. No sé si Pancho me escucha ahora mismo, quisiera en 30 segundos que me digas cuáles son los movimientos previos, cuál es la idea de la hora aproximada, quiénes van a participar, lo que en este momento tengas bajo control, Pancho. Víctor Hugo, se están ultimando los detalles de esta conferencia de prensa que estaba convocada para las 18 horas, para las 6 de la tarde, en principio va a haber representantes de Cetera, se hablaba también de la posibilidad, esto todavía no me lo han confirmado, que estuvieran presentes algunos de los alumnos de esta universidad de Jujuy, esto insisto, no lo tengo confirmado oficialmente, pero se ha demorado porque también se están ultimando los detalles de lo que va a pasar afuera, con este concierto de orquestas infantiles que están dando el presente y apoyando esta lucha de los docentes. Ni bien, obviamente, inicie la misma, vamos a pedirles aire para poder transmitir en vivo, vemos representantes de la CONADU, de la CONADU histórica, con sus pecheras, ya acomodamos aquí, se esperan representantes de Cetera, e insisto, tengo el rumor, el dato todavía no confirmado, que estarían presentes también algunos alumnos de esta universidad Jujuy y a Víctor Hugo. Víctor Hugo acaba de terminar la conferencia de prensa en el interior de esta aula, dentro de la Escuela Pública Intenerante, frente al Congreso Nacional, conferencia de prensa en conjunto entre docentes, alumnos y rectores de distintas universidades, para repudiar lo que fue la violenta irrupción policial en la Universidad de Jujuy, la Universidad de Ciencias Agrarias, que terminó con el saldo de presidente del Centro de Estudiantes y otro joven estudiante también detenido. Estamos con Eduardo López, de UTC, uno de los oradores en esta conferencia que terminó hace un ratito nada más. Eduardo, ¿sorprendió de lo que pasó en Jujuy? Es terrible. Siguen modificando la supremacía de las leyes. Primero está la Constitución, luego las leyes nacionales, luego las leyes provinciales, las ordenanzas. En algunas ciudades todavía los edictos. Pero sopina de un edicto incumplido. No se puede privar de la libertad, violar o incluir el artículo 14 de la Constitución que plantea el derecho a reclamar la ley de educación nacional. Es decir, meten presos a estudiantes de la universidad, dentro de la universidad, violando la ley nacional de educación superior, incumpliendo con la Constitución Nacional, sopina de un tema de ruidos, parecía. Guarda, porque los que somos mayores y vivimos los edictos, antes por si te veían con un aseo o de manera no presentable decía el edicto, te podían privar de la libertad. O si tenías estética mala, bueno, eran terribles. La supremacía de las leyes es muy clara. Yo le sigo diciendo al gobierno nacional que lea el artículo 14 de la Constitución. Ahí está el derecho a reclamar. Luego que lea la ley de educación superior, que recuerde la noche de los bastones largos. Justamente en esa, durante el honganiato, durante la dictadura de honganía, te privaban de la libertad, no se cumplía la Constitución, porque llevabas el pelo largo o porque un aspecto desalineado. Las normas municipales hay que cumplirlas todas, pero la supremacía de la Constitución, si no podemos llegar, que quien no paga el alumbrado, barrido y limpieza, o quien tiene una multa de tránsito, no va a poder votar, porque incumplió una norma municipal. Por supuesto, hay que cumplir todas las normas de tránsito, pero hay que respetar el plexo normativo nacional, que jerarquiza y da supremacía a la Constitución, las leyes nacionales, las leyes provinciales y los edictos. Vamos a pedir a Eduardo López, que se conecte, Víctor Hugo, ya te escucha titular de UTC. Sí, lo ha dicho todo. Creo que es un tiempo en el que el gobierno, los gobiernos, porque el de Jujuy, podríamos citarlo en plural, aunque se trata de un comportamiento que depende también mucho de lo que el gobierno nacional quiere, se han dedicado a provocar, es una cosa bastante insólita lo que ocurrió anoche, cada vez es más inexplicable, porque esto supera incluso el accionar del domingo contra los docentes en cuanto a aquello que llamamos inexplicable. Absolutamente, es un ataque. Mire, me llenaba de ternura, porque estaban los estudiantes, son estudiantes universitarios, hay una ley nacional de centros de estudiantes, donde se fomenta la formación de centros de estudiantes. La verdad, me hace acordar, cuando atacaban las universidades, decían que adentro de las universidades se estaban construyendo máquinas diabólicas, por fuera de la ley. Las máquinas diabólicas eran las computadoras. Me acuerdo, uno hasta tenía nombre Clementina, y Honganía decía, bueno, ahí está el diablo, ahí se enseña marxismo, ahí se enseña... Es como en el mismo artículo 14, se plantea que el gobierno no debe ejecutar la censura previa. Quizás cuando algún diario saca alguna cosa, o algún canal de televisión pone la foto de los hijos de Varadela amenazados, ahí hay un error, ahí hay un incumplimiento. Pero que no haya censura previa, está por arriba. A veces alguna revista saca un menor que no está pixelado, y hay que sancionar eso. Pero no por eso el gobierno va a leer todas las revistas antes que salga, y fomentar la censura previa. Insisto, hay que cumplir todas las normas. Soy docente. Tenemos que cumplir hasta la última. Y yo intento hacerlo, por supuesto, y si alguna no la cumplo, la cumplo. Todas. Ojalá... El exonormativo nacional tiene supremacía. Primero la Constitución, las leyes, las ordenanzas y los edictos. Eso también es ley. Que esto sirva de alguna manera para que la Corte Suprema de Justicia, que tiene que considerar el tema Milagro Sala, entienda que se ha desatado en Jujuy algo que no se puede seguir acompañando, apañando, tolerando, y que algún límite hay que ponerle. Yo creo que esto es continuidad de una manera de ser, de un gobierno que se siente dictatorial, que está envalentonado por el apoyo que tiene del gobierno nacional y se lleva por delante la Constitución, las leyes que tienen que ver con las universidades. Ojalá que la Corte Suprema tome nota de esto también, porque no puede seguir favoreciendo este estado de cosas en la provincia de Jujuy. Coincido, Víctor Hugo. Es clarísimo lo que usted dice y yo abrigo muchas esperanzas en la Corte Suprema de Justicia, lo digo con todas las letras, que vuelva a reordenar el plexo normativo. Se cumple con la ley y va a ser la Corte Suprema, espero que así sea, insisto, tengo esperanza, en que vuelva a jerarquizar la supremacía de las leyes. Y va a ser con el caso Milagro Sala. Ojalá no me equivoque, pero como maestro tengo esa esperanza, esperanza que quiero decirle, Víctor Hugo, hoy fuimos rebalsados, hay otro acto, por eso el ruido atrás, de orquestas escolares, fuimos rebalsados por la gente que quiero agradecerle. Y usted, Víctor Hugo, fue muy importante, porque en momentos muy difíciles, cuando una ordenanza quería impedir, un papel quería impedir el derecho a reclamar, usted estuvo muy claro, y acá estamos ejerciendo, como desde la democracia a esta parte, desde el 83 a esta parte, el derecho a reclamar. Pero hay que jerarquizar los plexos normativos y quiero agradecerle a usted también y espero que la Corte vuelva a jerarquizar los plexos normativos y le dé la libertad a Milagro Sala. Eduardo, ¿qué tal? Iván Yagrosky lo saluda. ¿Qué tal, Iván? Uno lo que ve del Ministerio de Seguridad de la provincia de Jujuy es que lejos de decir que iba a separar a los efectivos, sumariarlos, iniciar una investigación interna, o por lo menos repudiarlo institucionalmente, justificó el accionar de las fuerzas y esgrimió una ley provincial. ¿Qué se puede esperar entonces si desde las autoridades políticas se plantean respuestas a esta naturaleza? La verdad, ya que lean la primera la Constitución del 53, nosotros no somos una confederación de provincia, somos un país nacional y federal. Sí, estoy escuchando, bueno, sí, una ordenanza, la verdad que acá quien va a tener que ordenar esto es la Corte Suprema de Justicia. Por eso coincido con Víctor Hugo que va a ser clave. No se puede privar de la libertad con una norma, bueno, es lo mismo, una norma, está muy claro lo que dijiste, Iván, una norma jurisdiccional, ruidos molestos, y bueno, entonces, si hacen ruidos molestos, no hay derecho a reclamar. No tiene que haber ruidos molestos, no tiene que haber ruidos molestos, por supuesto, pero tiene que haber un marco jerárquico. Es, son acciones, acciones, semejantes a acciones dictatoriales. Quiero ser muy medido con las palabras. Si revertimos el plexo normativo, vamos a estar en problemas. Vos sos joven, pero te digo, los que somos mayores de 50, nos privaban de la libertad si teníamos el pelo largo, aspecto desalineado, no había, sacábamos una revistita a los centros de estudiantes, recuerdo, porque, bueno, quizás ofendía el bien público. La verdad que vuelvo a regir la Constitución, no queremos estar más, quiero estar hablando de las paritarias, quiero estar hablando de los 2.000 pesos que nos ofrecieron. Nos estamos metiendo, estamos hablando de ordenanzas, cuando lo que tenemos que hablar es de propuestas salariales por arriba del 20% que nos están ofertando. Pero lamentablemente, hemos vuelto atrás para hablar de plexos normativos y de supremacía de leyes, cosas que yo enseño en primer año de formación cívica. La verdad que los gobiernos tienen que estar atentos. no tengo más que decirte, por suerte los chicos se liberaron, por suerte está esta escuela itinerante y por suerte el pueblo y muchos medios defienden la supremacía de las leyes y el derecho a reclamar. Desde ese punto de vista estoy muy conforme. Ojalá los gobiernos actuales tomen nota. Jujuy estuvo de ensayo, Jujuy estuvo de ensayo. Muchísimas gracias. Que si pasa, pasa. Eduardo, muchas gracias, como siempre. Pancho, ¿se puede dar una pequeña vueltita, 30 segundos para mostrar algo más de la carpa, lo que así está ocurriendo eso de las orquestas? No sé, ¿hasta dónde pueden acceder o caminar? Te invito a que lo hagas para mostrar un poquitito más. Bueno, esto que ves ahora es el aula de esta escuela pública de la gente de la gente y de la gente acá fue la conferencia de la prensa de la cual participó Eduardo López junto a rectores de otras universidades y alumnos, representantes de centros de estudiantes de Capital Federal y también del interior del país. Vamos a ir saliendo de esta aula porque ya en un ratito nada más la tienen que prolijar un poco y seguir con interenario de actividades. Este que vas a ver ahora es el patio de la escuela con el famoso árbol de aquella carpa blanca la década del 90, la época menemista con el pequeño cartel que hace alusión a aquella recordada carpa blanca en defensa de la educación pública en la década del 90 y ahora vamos a ir saliendo por la entrada principal de la escuela pública de la integrante permiso permiso que estamos en vivo permiso vamos a mostrar y ahora vamos a mostrar a Víctor Hugo sí y vamos a ver ahora con el contraste de la luz pero bueno los muchachos del móvil son muy profesionales van a intentar mostrarte cómo están tocando en vivo una de las tantas orquestas juveniles infantiles que están presentes aquí ya esto es sobre la calle Solís en frente al Congreso Nacional fíjate la cantidad la cantidad de chicos en conjunto con sus docentes con algunos padres tocando en vivo este concierto para dar apoyo a la lucha docente Víctor Hugo evidentes vienen la gente la atención es una imagen una postal que nos levanta el ánimo por cierto a ver un poquito de música popular justo que estaba pensando en Charly con todas estas cosas en cualquier momento estas acciones dictatoriales como dijo Eduardo López en cualquier momento parece un tema de Charly